Y también como parte de las actividades por la paz fue restaurado el mural en honor al comandante Eterno Hugo Chávez ubicado en la plaza Armando Reverón de Unearte, luego de ser dañado por grupos fascistas el pasado jueves 18 de septiembre. En compañía del pueblo y estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, el mural en homenaje al líder de la revolución bolivariana fue restaurado por su propio autor, el cultor popular colombiano Nicolás Chamánico. Para mí hoy es un día donde quiero salir victorioso, no solo restaurando este hermoso mural, es nuestro patrimonio, sino que yo hice la propuesta de hacer otros murales emblemáticos que tengan al comandante Chávez aquí en la ciudad, aprovechar esta acción para nosotros responder a los revolucionarios, vamos a hacer más murales de Chávez y no nos vamos a cansar. Chamánico asegura que esto es una muestra más de la intolerancia por parte de la derecha venezolana que no entiende que existe un pueblo que apoya el legado revolucionario. Bueno, era de esperarse, ¿no? Antes se habían demorado mucho, porque ya sabemos lo que tienen en la cabeza, ¿no? Están disociados y no pueden ser tolerantes y saber que este país, su mayoría de su gente decidió un camino que, bueno, es nuestro camino. Los estudiantes de esta casa de estudios ratificaron su compromiso con la protección de esta obra emblemática para los caraqueños y aseveran que impulsarán la creación de espacios para la cultura. Por ser una universidad de las artes, por supuesto el compromiso con los cambios sociales, con el pueblo venezolano y por las transformaciones a través de la cultura y del arte, y por supuesto esta es una gran muestra de eso, ¿no? Y las tomas culturales que hacemos aquí en la plaza Armando Rivera, donde la UNEARTE. El ministro para la Cultura, Reinaldo Iturriza, reiteró su rechazo a estos actos vandálicos y enfatizó que estas acciones deben ser combatidas con el empoderamiento de espacios para la paz y la convivencia ciudadana. Nosotros tenemos que responder a estas manifestaciones con lo que estamos haciendo hoy, con hacer vida a nuestros espacios públicos, es decir, no permitir que nos vuelvan a privatizar los espacios, reivindicarlos para la paz, para la democracia, para la justicia, para la igualdad. ¿Qué es lo que nosotros estamos? Son los valores con los que estamos construyendo la Revolución Bolivariana. Iturriza también expresó que avanzan los preparativos para la instalación del Tercer Congreso Nacional de Cultura, que se realizará del 1 al 5 de octubre. Los estudiantes de la UNEARTE aseguraron que ante nuevas acciones fascistas responderán, con más trabajo y la realización de nuevos murales, en homenaje al comandante supremo Hugo Chávez. Y es Enya Sala, La Noticia.